Señores, si no todo es verdad, el mundo del espectáculo, porque también los actores como vimos anteriormente sienten preocupación por algunas causas benéficas, como lo es el caso de Judith Rodríguez, quien pasa a ser la nueva embajadora en el país de una fundación muy especial que se dedica a los niños, Save the Children. Aquí les dejo todos los detalles. Pero me encuentro acompañada de una actriz grandiosa y que nos trae buenas noticias junto a una fundación llamada Save the Children y que quisiera que nos diera todos los detalles. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a estar con nosotras en este día tan importante para mí y no es solo como profesional, sino importante como ser humano. Yo tenía un tiempo pensando qué yo puedo hacer activamente, o sea, de forma tangible, para aportar un poco más a mi sociedad. Fuera de todos los trabajos que yo he decidido o he escogido hacer con el teatro y el cine, en donde de alguna manera yo pueda darle voz a los que no tienen voz y aportar mi granito de arena en cuanto a mi responsabilidad social, yo quería encontrar algo que me llevara un paso más adelante en ese sentido. E increíblemente, Alba Rodríguez de Save the Children República Dominicana se me acerca luego de que iniciamos esta campaña contra el matrimonio infantil para proponerme ser la nueva embajadora de Save the Children. Y me cayó en un momento perfecto. Yo pretendo, como Save the Children tiene programas educativos para cambiar estas comunidades y para cambiar el curso del futuro de estos niños, niñas y adolescentes, yo pretendo a través de lo que yo sé, yo he dado clases durante mucho tiempo, trato de dar talleres cada cierto tiempo de interpretación, pero más de empoderamiento personal y conocimiento propio a través del arte de actuar. Yo quiero, estoy adaptando mis programas para llevarlos a estas comunidades y ayudar a estas niñas y a los niños a que tengan las herramientas luego de ellos poder crear sus propios espacios, ya sea más adelante obviamente, para crear, para ser lo que quieren ser, para educarse. Entonces, ¿qué mejor forma que ayudando y aportando a nuestros niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana de tú invertir en la mejora o en la evolución real de nuestra sociedad y de nuestro futuro? ¿Qué mejor forma? Claro que sí. Y me gustaría saber dentro de todo esto, saber, Alba, ¿por qué elegir a Judith Rodríguez? Claro que sí. Tiene condiciones muy buenas, ¿verdad que sí? Hemos visto, vemos un ser humano muy transparente a través de las redes sociales, pero ¿por qué la Fundación decide elegir a Judith como embajadora? Bueno, yo creo que Judith ha respondido ella a esa pregunta, ¿no? Nosotros necesitamos que las personas que luchen por los niños y niñas sean personas reales, sean personas que sientan de verdad que la justicia social y que la garantía de derechos tiene que ser una realidad. Y Judith representa esa persona real, esa mujer comprometida, esa mujer que lucha y esa mujer que siente que las cosas tienen que cambiar. Entonces, es un ejemplo para nosotros de una actriz que puede dar parte de su capacidad al bien de toda la sociedad y es además, ella representa para nosotros un modelo de mujer que queremos que sea inspiración para las niñas y las adolescentes. Espero que tengamos maravillosos resultados y que más gente, por favor, se unan y colaboren, ayuden, sean parte de los programas, de ir a estas comunidades, hasta de hacerse voz o eco en sus mismas redes sociales de ciertos temas que acá en República Dominicana muchas veces no se trata ni se habla. Sin embargo, se dan. Entonces, no es lo que debe ser, sino lo que es. Nuestra realidad no es la mejor en ese sentido. Estamos en el puesto 120 de 172, en el informe de deuda con la niñez. Siento el puesto número uno, los países donde menos peligro corre la niñez. Entonces, nosotros estamos en el 120 de 172. No estamos bien. No estamos bien. Entonces, las cosas deben cambiar. Y si todos ponemos nuestro granito de arena en lo que esperamos que las instituciones gubernamentales funcionen por completo, pues yo creo que se hace un cambio social. Claro que sí. Eso es así. Con el granito de arena que aporte cada uno, las cosas pueden cambiar. De verdad, qué bueno por ti y llevar buenas noticias en el mundo del espectáculo. De esta manera, yo regreso con ustedes. De esta manera, yo regreso con ustedes.